Una primera institucional como alcalde, el pleno de mañana jueves va a aprobar una moción, hemos presentado todos los grupos municipales por consenso, lo cual quiero agradecer porque hay veces que hay grupos municipales que se saben de ese consenso, pero mañana sí va una proposición conjunta en la cual rechazamos la ampliación del vertedero, como hemos mantenido siempre, y hemos decidido que vamos a votar, como ya se decidió en nuestros puestos municipales, donde votamos del gobierno una partida que no hay de otros para hacer estudios ambientales para poder recurrir hacia la justicia y a todos los niveles administrativos la ampliación del vertedero, mañana es un paso importante porque nosotros nos oponemos a la ampliación del vertedero, y además vamos a hacer parte, que se pone en manos de la Fiscalía Medio Ambiente en el centro de la Fiscalía Medio Ambiente. ...e institucional como Partido Popular también quiero criticar al Partido Ganemos, que recientemente en su afán de buscar minutos de gloria, de buscar titulares, dijo algo así como que el Partido Popular había a escondidas votado a favor de la ampliación del vertedero y nada es verdad, es decir, lo ha aprobado en una comunidad donde hay concejales del PP, donde hay concejales del PSOE, donde hay concejales de Ciudadanos y donde hay también gente de Ganemos, y recientemente el jueves pasado la concejala de Medio Ambiente de Ganemos, Sanse, aprobó en el Pleno una moción rechazando totalmente la posibilidad de que se instale una planta de tratamiento en San Sebastián de los Reyes. Eso quiere decir que no quieren planta, quieren que sea en Polmenar, entonces me llama la atención, que potencien, que quieran el residuo cero, esa planta es para buscar el residuo cero y sin embargo ahí vemos la solidaridad y el compromiso de Ganemos, que es sí, sí, residuo cero pero aquí no. Desde luego esto no es una cuestión política y yo siempre llamo a la unión de todas las concejales de Polmenar porque no es una cuestión de partidos, es una cuestión de vecinos y que tenemos que decir basta ya, ya hemos sido solidarios y hay que buscar una nueva ubicación. No es partidos, es compromiso con la nueva ubicación. Gracias.